Las pruebas a ver se realizarán el próximo domingo en 15 instituciones educativas de la ciudad. Se han convocado a 10.102 estudiantes, de estos 4.149 corresponden a instituciones oficiales y 1.695 a instituciones privadas. Las instituciones donde se van a desarrollar son Colegio Francisco Virrey Solís, Colegio Nuestra Señora del Pilar, INEN, Institución Técnico Nacional de Comercio, Centro Educativo Cajazán, María Goretti, Politécnico ITAE, Universidad Cooperativa de Colombia, Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI, Unidades Tecnológicas de Santander y Centro Carcelario de Bucaramanga. Deben estar a las 7 de la mañana en cada una de las instituciones.